Hola familia, bravísimo, hoy los saludo desde el municipio de Madrid, Cundinamarca y vengo a agendarlos con un festival para todos ustedes, se llama el Festival de las Flores. Acompáñenme. Y se prende la fiesta cada vez, pasándola bueno aquí en este festival, pero me acompaña el alcalde Andrés Tobar. Alcalde, ¿cómo estás? Bienvenido, bravísimo. George, bienvenido al municipio de Madrid, Cundinamarca. Bienvenido a todos aquí a la bella flor de la sabana. Bueno, ¿cuántos años está cumpliendo el Festival de las Flores? Bueno, está la décima versión de nuestro Festival de las Flores. Bueno, y qué sorpresas, ¿cómo vamos a celebrar estos 10 años, primera década? Bueno, lo importante es invitar a toda la comunidad que venga y disfrute de los tradicionales tapetes de flores que se tejen aquí en el Parque Pedro Fernández Madrid, conciertos, culinaria, actividades de emprendimiento y muchas actividades más. Vamos a tener la presentación de Jesse Uribe. ¡Repítelo! Claro que sí, Banda Parranda, Peter Manjarez, Andy Rivera, Alex Campos, Alan Ramírez, La Raza, El Sagrado, Iván Isuc Bambán, en fin, una nómina gigante, La Etnia, y pues aquí esperándolos a todos, completamente gratis. Uy, me gusta eso, me gusta eso, completamente gratis para que toda la familia venga y disfrute, pero hablemos de fechas, ¿hasta cuándo va el Festival de las Flores? Sí, el festival va a estar el próximo 20. Pues para venir y disfrutar entonces, alcalde. Claro que sí, los esperamos a todos. Son más de 80 tejedoras las encargadas de realizar los tapetes hechos en flores. Toda una tradición en Madrid, Cundinamarca. ¿Pero qué vamos a encontrar aquí? Bueno, somos un grupo de emprendedores dedicados a las artesanías, hay también muchísima gastronomía, platos típicos, podemos encontrar tejidos derivados del cacao, derivados del coco. Ya lo saben, quedan todos agendados para este festival, que es para todos en casa, porque todos somos parte de la familia. ¡Bravísimo! ¡Eso, su merced! ¡Ey, ey, 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 ey!